Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana, Laudes, Memoria de los Santos Andrés, King, Pablo, John y compañeros mártires. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio, Antífona, entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entren en la presencia del Señor con aclamaciones. Igno. Oh Dios, autor de la luz, de los cielos la lumbrera, que el universo sostienes abriendo tu mano diestra. La aurora con mar de grana, cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida con el rocío la tierra. Auséntanse ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día el lucero, de Cristo imagen despierta. Tú, día de día, oh Dios, y luz de luz de potencia soberana, oh Trinidad, doquier poderoso reinas. Oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria perpetua. Amén. Salmo 142 Antífona En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Cántico de Isaías. Antífona. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejen a Jerusalén, gocen con ella. Todos los que la aman, alégrense de su alegría. Los que por ella llevaron luto. A su pecho serán alimentados y se saciarán de sus consuelos, y apurarán las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Al verlo, se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Salmo 146. Antífona. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alaben al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen la acción de gracias al Señor. Toquen la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado, y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura breve. Romanos capítulo 8. Los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto, que no son nada, en comparación con la gloria futura, que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque ellos tendieran de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preces Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo, Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú, que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos. Jesús, hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica, a un pueblo de adopción, y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros, Concédenos por su ejemplo e intercesión, perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,